En A Viva Nuestros Corazones estamos iniciando una serie acerca de cuál es el llamado, qué se espera de la esposa de un pastor, porque en la palabra realmente no vemos nada específicamente. La esposa del pastor debe hacer esto, esto y esto. Entonces queremos, Patricia, hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué se espera de una esposa de pastor? Y como tú eres la veterana, en este caso, que tienes muchos años, ¿cuánto tiempo tú tienes siendo esposa de pastor? Bueno, desde 1985. Esos son 30 y... ¿cuánto? 33 años aproximadamente. Un buen número de años. Mucho tiempo, sí. O sea que me llevas mucho la delantera porque yo tengo quizás ocho años o algo así. Sí. Pero verdaderamente nosotros vemos que en la iglesia se dan muchas situaciones, ¿verdad? Con eso de ser esposa de pastor, muchas personas le ponen a la esposa del pastor cierta expectativa acerca de su rol en la iglesia, acerca de cómo ella debe servir en la iglesia o cuánto servir en la iglesia, el alcance de su servicio. También hay ideas cerradas acerca del llamado de la mujer en la iglesia y queremos hablar un poquito de eso. Y, Patricia, ¿qué recomendaciones o qué peligros tú ves, qué ideas, qué mentiras hemos creído a veces acerca del llamado que hay para la esposa del pastor? Bueno, en general, sobre todo cuando un pastor es él solo en una iglesia y no hay un consejo de pastores, muchas veces se le pone a la esposa del pastor la presión de un llamado igual que el de él en un sentido. Es como que él es llamado al pastorado y ella con él. Es cierto que cuando un hombre es llamado al pastorado, cuando Dios lo llama a una labor, a un papel tan importante en su reino, en su iglesia, la esposa de él tiene que tener características especiales para ese hombre. Pero en realidad, como tú decías, no hay un llamado especial. Es un llamado a ella a ser esposa de este hombre. Su mayor llamado es a ser esa esposa que él necesita. Y si tiene una familia, si tiene hijos, ser la madre de sus hijos y hacer de su hogar es el lugar donde ese pastor llegue, luego de trabajar sus labores y trabajar en el reino, si está dedicado todo el tiempo a la iglesia, encontrar descanso, encontrar alivio, encontrar un refugio en su casa. Así es. Y se me ocurre pensar que en el mundo secular, por ejemplo, la esposa de un doctor no es doctora, pero ella hace el papel de esposa y de madre y de cultivar su hogar o lo que sea que le toque hacer. Yo sí pienso que la esposa del pastor debe estar preparada para servir de apoyo al ministerio de su esposo y no querer hacer una vida independiente de la iglesia, porque algo diferente es que ella sienta que le toca ser pastora, pero sí le toca estar involucrada en cierto sentido en la iglesia. Claro. Y yo, cuando hablábamos ahorita, yo pensaba eso, que uno de los peligros que he podido ver y que lo veo, o sea, Dios me ha permitido verlo en esposas jóvenes, en pastores jóvenes con sus esposas, es verlas tan involucradas, tan involucradas, llevando cargas de la iglesia, que yo pienso que en el momento en que están de la vida no les corresponden, que salen de sus casas constantemente, andan con los niños, como decimos, a cuestas constantemente, porque hay un peligro, el no estar para nada involucrada y el otro es estar tan involucrada en cosas que no me corresponden, entonces están cargadas, agobiadas y no son la ayuda que ese pastor necesita. Exactamente. Eso es así. Y yo creo que eso es un peligro, porque muchas veces la iglesia le pone esa carga a la esposa del pastor joven y espera de ella ciertas cosas que realmente ella no puede dar, porque tiene hijos que cuidar y una casa que cultivar, en fin. Dependiendo de la etapa de la vida, porque si ya fuera la esposa del pastor a la edad que estamos nosotras, podemos hacer muchas más actividades que tienen que ver con la vida de la iglesia que una mujer joven que tiene niños pequeños. Es como por ejemplo, exactamente, depende de la etapa, es como siempre se veía que, sobre todo con las familias de misioneros, que si el misionero era pastor y llegaba, la esposa tocaba el piano. Imagínate que se espere de mí que yo toque el piano. Yo no voy a poder tocar el piano en la iglesia porque yo no toco piano. Así mismo hay otras cosas que se le piden, pero hay cosas que sí son importantes, como tú decías. No solamente involucrarse en la vida de la iglesia, sino que si tú me preguntas, ¿qué sería tu mayor recomendación para una esposa de pastor? Yo te diría que es su propia vida con el Señor, su propia relación con el Señor, su propio tiempo en la palabra, de estar en esa palabra, de nutrir su vida espiritual, porque solo así ella va a poder enfrentar los retos que trae el ser esposa de pastor con todas las presiones que pueden venir a su vida y enfrentar. Y yo siempre pienso en ese versículo de Proverbios 31 que dice que el corazón de su marido está en ella confiado. O sea, eso para mí es el regalo más grande que una mujer le puede dar a un pastor. Y es que el corazón de ese hombre, mientras él cuida del rebaño de Dios, saber que su pequeño rebaño en su casa, mientras él no está, está manejado en orden y bíblicamente por la mujer que él dejó ahí. Pero ese es el llamado de toda esposa. Sí, es así. Entonces, no es... Perdón, pero es el llamado de toda esposa, pero en el caso del pastor, si él no gobierna bien su casa, entonces esa es una característica que lo descalifica. Exactamente. Si la esposa no anda correctamente, su hogar no anda correctamente, sus hijos no están en sujeción, su esposo no va a ser apto para ser pastor. Exactamente. Pero el llamado de cultivar el espíritu, de tener una vida de piedad, de estar en la palabra, de nutrir el hogar, de crear a los hijos, de ayudar al esposo, es el llamado de toda esposa. Así es, así es. Entonces, Patricia, hablando de esas características que queremos desarrollar como mujeres para estar al lado de nuestros esposos como pastor, ¿cuáles son esas áreas que tú entiendes que son vitales para nosotros cultivar? Bueno, como dijimos, la parte del hogar. Esa parte es prácticamente delegada hacia ella. Ella, en el hogar, tiene que ocuparse de que esos niños sean instruidos en la palabra. Porque yo he visto que es cierto que la dirección espiritual del hogar le corresponde al papá. En este caso, a todos los papás, como estamos hablando. Pero en el caso del pastor, uno le dice, wow, de manera muy especial, porque tú no vas a ser pastor de una grey y tú no vas a ser pastor de tus pequeños rebaños. Pero nosotras como mujeres debemos ser sabias. Y si yo veo que el tiempo devocional de leer la palabra con mis niños, de cantar himnos, de orar antes de acostarlos, si yo no puedo estar ahí, no ha llegado. Claro. O saber que va a llegar cansado y cargado, y yo esperarlo con todos los niños, con todos los problemas del día, para entonces depositárselo a él y decirle, ven. O sea, en esa parte, nosotras tenemos que fungir como ayuda. Y muchas veces nosotras asumir esa instrucción de la memorización de los versículos de las historias de orar con ellos, y no dejárselo, no quitárselo. Y si él dice, no, espérame, yo lo voy a hacer. Pero nuestra función es de ser ayuda, ayuda idónea en todo el sentido. Y una parte que, coger esas, por ejemplo, esas características que tiene Primera Timoteo, donde habla de todas esas características del pastor y de Tito, y una de ellas es que es hospitalario. Hospitalaria. Esa mujer tiene que poder abrir su casa y dejar que su casa, dejar ser vulnerables porque van a poder recibir, no solamente personas a quedarse, por ejemplo, a dormir, personas que lleguen de visita, sino abrir su casa para recibir constantemente las personas de la iglesia u otras personas que no conocen el evangelio, y que esa casa sea un lugar cálido. Su labor muy, muy importante es hacer de ese hogar un centro de acogida donde las personas se sientan bienvenidas. Y yo pienso que es hasta una posición de ayuda, de nuevo, como es nuestra posición como esposas, ayudar a nuestros esposos a que ellos puedan ser aptos para el ministerio en un sentido, porque como hay tanta importancia en el hogar, en el caso de que el pastor debe tener su hogar en orden, y tú estás ayudándolo a hacer eso. Yo creo que su papel es más estratégico en el hogar que en la iglesia, porque muchas veces las personas en la iglesia esperan que la esposa esté tan involucrada en la iglesia, que entonces abandone el lugar más estratégico. O sea, que hay ese balance ahí que tenemos que tener en cuenta. Así es, y me viene también a la mente, ahora que estamos así hablando, el pasaje de Tito II. O sea, esta mujer que es esposa de pastor, ella tiene que tener cuidado de su vida, de su vida personal, porque su vida puede descalificar a este hombre. Exactamente. Y ella tiene, todo eso que dice que la anciana, en este caso, aunque ella sea una mujer joven, ella por la posición de su esposo pasa a ser una anciana. Exacto. Entonces, para muchas otras más jóvenes. Ella puede también tener mujeres ancianas en la iglesia donde ella busca sabiduría, pero ella debe ser, como dice ahí, reverente en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, que enseñe aún a las más jóvenes a eso mismo, a estar sujeta a su marido, a amar a su marido, a amar a sus hijos, a cuidar de su casa, a tener todas esas características, no perfectas, porque sabemos que no somos perfectas, pero esas son como las medidas que uno tiene para uno guiarse. Y se me ocurre, oyéndote hablar, que somos ejemplo para las que están en la iglesia, que vienen atrás y estamos observando. Si ellas ven una mujer totalmente en la iglesia, ayudando muchísimo, quizás siendo la mano derecha del pastor en la iglesia, y dirigiendo el ministerio de mujeres, y dirigiendo la enseñanza de los niños y todo lo demás, pero vemos su hogar un poquito en desorden, ¿qué le estamos enseñando a esas otras que están en la iglesia? Así es, hace unos días yo le pregunté a una joven mamá, que tiene un corazón para las mujeres, un corazón para la iglesia, me encanta lo que Dios ha puesto en ella como una mujer joven, y estábamos hablando precisamente de este tema, y hablábamos de un grupo de mujeres, había de todas las edades, y ella me decía, ¿y cómo yo sé? Porque mi marido me dice que vaya y haga esto, que salga y haga lo otro. Pero yo le dije, pregúntate, si todas esas mujeres jóvenes en tu iglesia se fueran a reproducir contigo como modelo, ¿tú crees que lo que le estás, el modelo que le estás dando es el correcto? Y a mi hijo, tengo mucho que pensar, tengo mucho por lo que orar, con un corazón realmente enseñable. O sea que lo importante es rendir nuestro corazón delante del Señor, y como esposa de pastor joven o como esposa de pastor anciana ya de muchos años, estar dispuestas a hacer lo que Él quiere que hagamos en el rol y en la iglesia, y con las personas que Él quiere que estemos. Así es, y esperamos que esta conversación y todas las que van a seguir en esta serie sean de mucha bendición para todas las esposas de pastor, o aspirantes a ser esposas de pastor, que quizás se van a casar con una persona que Dios va a llamar al pastorado, que sea de bendición para ellas. ¡Gracias!